Lourdes y Sandra, participantes del taller capacitación de adultos también y en cuanto a domiciliario. Bueno, coméntenos su experiencia, ¿cómo estás? Bien, la verdad que súper contenta. En principio quiero agradecer al Departamento de Adulto Mayor, a Gisela Martínez, que fue la punta pies, digamos, para este curso, que fue muy productivo, digo yo, para nosotras de los garancianos que estamos con personas adultas, que haya tenido esa iniciativa. Bueno, Gisela realmente valió la pena, vale la pena. También por ahí nos gustaría que se vuelva a repetir otras capacitaciones, como lo estuvimos hablando con el grupo de gente que quedamos de 55, más o menos, que estuvimos inscripta, estamos un poquito más de 30. O sea que el grupo dio resultado y va a seguir dándolo. Lo que por ahí nos interesaría, que estuvimos hablando con las chicas, es que se pueda llegar a hacer una capacitación, o, sí, capacitación, ¿no? Sí, capacitación. De psicología, ¿sí? Que por ahí nos preparen un poquito más, como hablaba el doctor Echenone también, que hoy el cierre es espectacular con él, para que nosotros tengamos un poquito más de herramienta para tratar con el adulto mayor en determinadas situaciones de ellos. Bien, ¿y volverías a repetir esta experiencia? Sin duda, sin duda, porque la verdad que tener todo el tiempo personas con ganas de enseñarnos, más allá de lo poquito que nosotros ya vamos, en el transcurrido del tiempo, aprendiendo que ellos tengan la dedicación, las ganas, la predisposición de hacerlo, realmente es muy valorado y sí, me encantaría. Obviamente que sí, que se sumen, que se sumen la gente que está buenísimo. Aprender no ocupa lugar. Muchas gracias. Ahora charlamos con Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, yo contenta, igual que todas mis compañeras, porque estamos culminando esta capacitación, que, como decía mi compañera, que 55 personas terminamos 35, que hay que valorar a las personas que, porque cada una tiene su trabajo, sus tiempos, ¿no? Entonces está bueno haber terminado esta capacitación y tener el máster, el doctor Eschenone, que nos va a hablar hoy del tema de la muerte, de cómo vamos a llegar a nuestros días, a nuestro final de nuestros días, y saber cómo vamos a llegar, qué queremos. Entonces es como que es un alimento para nuestra vida y también para nosotros poder ofrecer a las personas que cuidamos, que asistimos, ponernos en el lugar de ellos y darle la mejor calidad de vida hasta que llegue a su proceso de su muerte, ¿no? Entonces yo invito a que se hagan más capacitaciones, invito a más personas que cuando se den estas capacitaciones así, que aprovechen, que aprovechen, porque es para poder... Yo siempre digo, yo me alimento de esto porque a mí me encanta el cuidar a personas, a los abuelos, y es como yo quiero que me traten a mí, siempre digo eso. Yo voy a atender a mi paciente como yo quiero que me traten a mí. Entonces, yo los invito, yo insisto siempre, yo hace años que venía diciendo cuándo se van a dar una capacitación, cuándo se van a dar una capacitación. Hubieron tiempos que se iban a dar capacitaciones y bueno, se suspendió todo por el hecho de la pandemia, ¿no? Y bueno, cuando me enteré de esta, sí, inmediatamente. Así que bueno. Qué buena reflexión, ¿no? También esto, como decíamos, de ponerse en lugar del otro. Y he escuchado a sus compañeros y como que el tema en común que les ha gustado o más que nada por interesarse es el tema de la muerte, que ha hablado también el doctor Carlos Echenone. Y para cerrar esta entrevista, ¿volverías a repetir esta experiencia? Sí, 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 sí. Sin pensarlo. Muchas gracias. A ustedes.